¡Combate! Amigos de Combate, aquí le damos inicio al reto Libertadores. Van a tener que correr, reptar, tendrán que levantar llantas, tendrán que armar rompecabezas. Y algo que tanto les gusta a la gente de Combate ver que ustedes hagan es tolerancia alimenticia. ¿Cómo está su estómago, Juy? Bro, yo estoy empachado del almuerzo, del desayuno también. Aparte que no me fue muy bien, estoy mal del estómago. Espero que también me iban a comer nada asqueroso. ¿Cómo va ese miedo al agua? Chuta, empeorando cada día. Deberían ponerme un reto para aprender, pero es parte de este reto de Libertadores. Y obviamente que lo voy a hacer, así me cueste, me voy a lanzar y a ganar. Hay bastantes penalizaciones a la persona que no cumpla con todos los objetivos en cada punto. Diez segundos a la persona, ejemplo, que no se come todos los alimentos. Diez segundos a la persona que no cruza, que no responde bien. ¡Chacho, listo! Diez segundos a la persona que no cruza, que no cruza, que no cruza, que no cruza, que no cruza. ¡Gracias! ¿A quién te nominaron el bebé de combate? Por Jeredia Listo, sigue Cuida, a mi izquierda, a mi izquierda ¿A quién te nominaron Javancha? Vamos ¿A quién te nominaron Javancha? Pichela Perfecto, sigue Listo Hay que memorizar la suerte cifra 15 más 4 por 32 menos 6 dividido por 3 igual 141 Un señor iba pasando por un puente y se le cayó el sombrero al agua ¿Cómo lo saca? ¿Cómo lo saca? ¿Cómo lo saca?